Bueno, seguimos informando aquí por C9N y tenemos que hablar acerca de los hechos de inseguridad, Sol. Exactamente, Nata Cáceres con novedades. Nata, adelante. Muchas gracias, Sol. El saludo a Raúl también para todos los televidentes. Estamos sobre la avenida Acceso Sur casi 29 de septiembre, lo que sería todavía la ciudad de Villaliza, límite ya con la ciudad de Ñembu. Y como podrán observar, una avenida repleta de comercios que abren prácticamente a toda hora del día, una zona comercial muy activa. Y tenemos que hablar de este local que se dedica a la venta de artículos electrónicos para teléfonos celulares, todo tipo de accesorios. Y también algo que se ha vuelto bastante común, Raúl y Sol, últimamente el asalto a estas tiendas que como anexo habilitan la boca de cobranzas de diversas empresas. Sabemos que a través de esto se mueve o por lo menos ingresa dinero constantemente, teniendo en cuenta el flujo de personas. Nuevamente fueron visitados por delincuentes quienes a punta de arma de fuego, bueno, redujeron a las personas que estaban en el interior y en cuestión de minutos. Con mucha violencia, con un lenguaje también bastante fuerte. Redujeron a las personas y se llevaron dos millones de guaraníes, pero como decía, en cuestión de minutos. Y según los datos, ya venían realizando este tipo de asaltos sobre la calle 29 de septiembre. O sea, iban de asalto tras asalto, según los datos que se maneja. Pero vamos a compartir el testimonio de una de las personas que estaba en el interior de este local cuando ocurría el hecho. Bueno, ¿no fue bien lo que fue el tema del asalto? ¿A qué hora aproximadamente ocurrió? Fue el viernes a las 11 más o menos, a las 11 de la mañana por ahí. El primero entró como cliente normal, no me di cuenta, verdad, no me percaté, pero el segundo sí estaba con... Al entrar con su casco y su mochila me llamó la atención. Le miré al que entró detrás y dije, este es un asalto, me quiere asaltar, algo así sospechoso, verdad. Entonces se fue y cuando empujó mi vidriera que estaba hacia aquel lado, ahí se activó la alarma. Activó la alarma y empezó a sonar y este que estaba frente de mí ya sacó su arma. El otro ingresó, verdad, ingresó acá donde estamos nosotros y enseguida vino hacia la caja, una de las cajas que tengo acá y agarró el dinero y se fue. Rápido fue porque parece que la alarma le asustó, empezó fuerte a sonar la alarma y este que estaba frente de mí más rápido luego se fue. Empezó a sonar la alarma y un ratito ya salió él. Entonces se fue hacia la moto. Y este otro que llevó el dinero, agarró el dinero y salió. ¿Cuánto por ahí se llevó? Y dos millones aproximadamente. El trabajo de toda la semana, en un ratito. En un rato. Viste que redes de pago, pues ellos le... Ahí más dinero van en redes de pago, entonces a ellos le llaman la atención él. Ahora es la primera vez que ocurre esto, por eso ya pusieron cámaras de seguridad o no. No, ya había pasado ya luego. Ya había pasado casi el mismo sistema, pero hace dos años por ahí. ¿Cómo califica la zona? ¿Es inseguro los locales que están alrededor también ya sufrieron la visita de delincuentes? No, lo que pasa es que a ellos le llaman la atención las bocas de cobranza. Eso es lo que pasa. Según la policía, estos dos mismos ya asaltaron otros locales hacia 11 de septiembre, esperando la mora y de ahí pasaron hacia acá. Gracias. Dale. Bueno, ahí está entonces lo que decía una de las víctimas que se encontraba dentro de este local, Sol y Raúl, y como podrán observar en plena avenida Acceso Sur, una zona repleta de comercios que abren a toda hora. Y bueno, los delincuentes ya no le temen a las cámaras de circuitos cerrados y mucho menos a la alarma, porque este local contaba inclusive con alarma y al momento en el que ingresaron y forcejearon la especie de blindex que tiene este local, comenzó a sonar la alarma. Eso prácticamente hizo que actúen de forma más rápida para huir del sitio antes de que lleguen los agentes policiales. Nata, con relación a ese momento, no es el botón de pánico que se activó, sino que la alarma del local. Exactamente, la alarma propia del local porque tiene un blindex y forcejeó. Pero aparentemente quiso entrar del otro lado, hacia el lado donde atienden las personas y al forcejear ese blindex se activó la alarma del local, lo que hizo que comienza a sonar y por lo tanto allí es como que se asustaron, por así decirlo, pero lo que hizo fue que actúen más rápido para llevarse el dinero en efectivo. Y ahora decir este tipo de circunstancias nada más, Nata, me hablabas de que es una zona sumamente transitada, ¿ya fueron ellos víctimas en alguna ocasión? Hace dos años decían, pero hay que tener en cuenta, ahora el blanco preferido de los delincuentes son todos esos locales que tienen este tipo de servicios, que es la famosa boca de cobranza. ¿Quieres pagar algo de tu banco? Venís a este lugar. ¿Quieres hacer un giro? Venís a este lugar. ¿Quieres pagar tu boleta de ande? Venís a este lugar. Es más práctico. Entonces, como es más práctico porque te queda más cerca antes que irte hasta la tienda misma donde retiraste, no sé, un electrodoméstico, venir a una boca de cobranza y pagar hasta la factura de tu teléfono. Eso hace que haya un mayor movimiento de dinero, Sol y Raúl, que ingrese mayor cantidad de dinero o por lo menos de forma constante. Y eso evidentemente llama la atención de los delincuentes y últimamente están eligiendo bastante estos locales que como anexo ofrecen el servicio de bocas de cobranza. Ya lo sabemos porque en la farmacia también generalmente habilitan este servicio y también son los blancos preferidos de los delincuentes. ¿Qué primero pidió este hombre que ingresó a cara descubierta? Directamente, ingresó directamente ya anunciando que se trataba de un asalto y al verle el encargado que ingresaba, este ya con el casco puesto, ya sospechó sus intenciones. Cuando le consulta qué quería, ahí le dice que bueno, que se trata de un asalto y que preparen todo el dinero para entregar. Bueno, simplemente nata para mostrar con estas imágenes de circuito cerrado, porque apelamos también a la solidaridad de la gente que por ahí los vio, los reconoce, pueda sumar en la investigación. Vemos la imagen de circuito cerrado, el cómplice afuera, el casco y en el interior, ahí se ve perfecto, no sé si podemos pausar, dirá usted me ayudará o no, el rostro del sujeto. El kepi, la característica, una persona robusta, remera oscura y ahí ingresa su cómplice. Así que ahí es un poco más complicado de identificar, obviamente por el casco, pero al primero se lo ve perfectamente el sujeto. Cualquier información que puedan brindar a las autoridades es de suma importancia, porque hablamos de que esto ocurrió simplemente hace unas horas. Insistir que, bueno, podrían incluso seguir efectuando, porque por lo general a veces hacen su turcito de asaltos. Sí, una seguidilla de asaltos y eligen locales que se ven vulnerables en este sentido, que están sobre la ruta y sin ningún guardia de seguridad. Nata, muchas gracias por este contacto. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo, hasta luego.